Pues dos menos veinte de mediodía... ...y estamos de vuelta ya entrando a la recta final del programa... ...y yo les decía anteriormente que hoy íbamos a celebrar de una forma especial... ...pues lo que es el próximo catorce de febrero... ...Día de San Valentín, por lo tanto Día de los Enamorados... ...por lo tanto tenemos que felicitar a todo aquel o aquella que esté... ...bueno pues viviendo lo que es el amor intensamente... ...y todo ello con unos cócteles que nos pone siempre en los labios... ...Eloi García, Eloi buenas tardes... ...buenas tardes... ...bueno pues vamos a comenzar si te parece Eloi... ...sí, hoy vamos a dedicarlo exclusivamente al Día de San Valentín... ...y vamos a hacer tres cócteles ideales para esa noche... ...para esa celebración... ...efectivamente... ...vamos a empezar con un Mon Amour... ...Mon Amour... ...Mon Amour... ...Mi Amour en español, exactamente... ...es un cóctel muy rico, muy sabroso... ...está metido en la familia de los martinis... ...ya he explicado en otros programas... ...lo que nosotros los barmas le llamamos a ese tipo de cócteles... ...los que normalmente se hacen copa martini... ...la clásica cóctel de dry martini... ...y normalmente lleva como base alcohólica el vodka... ...el vodka, muy bien... ...pero este va a ser algo especial... ...este va a ser algo especial porque va a llevar... ...bueno, los tres, eh... ...van a llevar un toque de amor... ...eh, que es lo suyo... ...vamos a utilizar una coctelera Boston... ...¿coctelera Boston, por qué Eloi?... ...porque existen distintos tipos de cocteleras... ...sí, sí... ...dentro de los utensilios... ...hay diferentes, ¿no?... ...en este caso... ...a medida que va hablando vas trabajando... ...la coctelera Boston es una que lleva dos vasos... ...y te das cuenta... ...no es la clásica de tres piezas... ...la conocida... ...aquí en Europa, esta es la clásica, ¿no?... ...la clásica de Europa... ...pero la americana, o la Boston... ...siempre lleva dos vasos... ...ya lo he explicado en otras series de programas... ...yo, la última vez que estuve contigo... ...por cierto, en el Museo del Romo... ...me parece una auténtica maravilla aquello... ...que ya se me ha olvidado dónde está... ...en la calle Velázquez, número 20... ...muy cerquita de la piscina cubierta... ...a la espada de la piscina cubierta... ...justamente detrás... ...en la calle que está prácticamente... ...frente por frente al Hotel Guadalete... ...pues ahí tenemos... ...el Museo del Romo... ...ahí podéis encontrar, bueno... ...pues unos cócteles estupendos, fantásticos, maravillosos... ...y además disfrutar... ...de lo que es el entorno, ¿no?... ...que llama mucho la atención... ...y yo he hablado contigo que hasta un poco... ...el coctelero... ...cualquiera no sabe menear, se llama así, ¿no?... ...o mover un cóctel, ¿no?... ...para mover la coctelera... ...mesclar, agitar... ...se le puede llamar de diferentes maneras... ...pero el movimiento consiste en enfriar y mezclar... ...y mezclar a la vez, ¿no?... ...¿hemos puesto fresas?... ...mira, hemos puesto un par de fresas grandes, ¿no?... ...y ahora hay dos opciones... ...le podemos añadir ahora una cucharadita de azúcar blanca... ...o vamos a endulzar... ...con un poquito de sirope o azúcar líquida... ...ajá, muy poquito... ...nosamente le vamos a echar un centilitro... ...ah, pues no sabía yo que existía el azúcar... ...hombre, esto es muy fácil de hacer, esta es pura... ...pero si uno quiere hacer azúcar líquida... ...simplemente cogemos la misma cantidad de agua... ...la misma cantidad de azúcar... ...lo calentamos y hacemos un almíbar... ...eso sería un azúcar... ...ahora le vamos a añadir... ...un par de centilitros de jugo de limón recién exprimido... ...aquí, bueno, por lo que veo, todo súper natural, ¿no?... ...le doy, que eso es importante también, ¿eh?... ...natural... ...y ahora vamos a machecar... ...lo vamos a hacerlo con cuidadito, no voy a hacer que salpique... ...tiene que estar bien machacado, ¿no?... ...sí, para sacarle la sustancia a la fresa... ...es natural, yo podría haber utilizado... ...una papilla de fresa, o un sirope de fresa... ...pero es lo que yo decía, queremos hacerlo natural... ...hay que tener en cuenta que ahora estamos en plena temporada... ...de las fresanas aquí de Huelva, ¿no?... ...que están maravillosos... ...y están maravillosos, ¿no?, y preciosos... ...le sacamos todo lo que podemos de... ...sustancia, luego esto va a ir colado, ¿no?, al cóctel... ...el hoy, yo he dicho, te he presentado como lo que eres... ...un cóctelero internacional, porque tiene muchísimos premios... ...a tus espaldas, una pregunta un tanto, no sé... ...es que a mí me gusta hacerla, ¿no estás cansado tú de cócteles? ...yo nunca... ...y siempre sorprende algo nuevo, ¿verdad?... ...todos los días estoy creando, ¿sabes?, por ejemplo... ...esto que estoy haciendo hoy, es creado para aquí... ...vamos a añadir el hielo, ¿eh?, yo estoy trabajando... ...sí, sí, vamos hablando, pero tú a medida que hablas conmigo... ...hoy vamos a crear aquí, en exclusiva... ...para este día tan especial, cócteles... ...yo estoy constantemente creando, pero eso es como la música, ¿no?... ...el músico se inspira... ...o un pintor... ...y le viene una nueva creación, pues esto es igual... ...esto ocurre exactamente igual, ¿no?... ...bueno, le vamos a añadir un poquito de sirope de fresa... ...para que el sabor sea más contundente, quizás, ¿no?... ...para ayudar un poco, pero muy poquito, ¿eh?, un centilitro... ...hombre, este cóctel, muy dulce, ¿tiene que ser?... ...no, no, es agridulce... ...es agridulce, ¿no, bien?, hombre, la fresa nunca termina de ser dulce o dulce... ...y el limón que le ha añadido... ...también, exactamente... ...y esta es la base alcohólica, el vodka, ¿eh?, este sí ya lleva 4, 4 centilitros... ...lleva bastante cantidad... ...4 centilitros, tampoco es mucho... ...bueno, en comparación con las demás cantidades que hemos puesto aquí... ...por media copita, más o menos, y ya lo que queda es enfriarlo... ...vamos a servirlo luego en esta copa, que se me ha olvidado de enfriarla... ...porque normalmente esto es mejor ponerle unos cubitos de hielo... ...y enfriarla antes, ¿eh?, movemos, citamos... ...nunca había visto ya esa forma de agitar, ¿eh?, ya está, le da un golpecito y ya sale el vaso... ...el vaso, nunca lo había visto, nunca había visto ya esa forma de agitar... ...pues en Estados Unidos, si algún día sales de Europa... ...en Europa también se utiliza bastante, pero en Estados Unidos es la única... ...es la única forma, y ahí estamos obteniendo... ...y servimos... ...bueno, qué buen color tiene, ¿eh?, lo que... ...y va a colarlo, un poquito, por si se queda, a mí me gusta colar, un poquito de... ...sí, por si le queda algún, algún restillo... ...no, ya está... ...bueno Eloy, otra cosa, que seguramente vaya alguien estos días a... ...al Museo del Rhum y diga, Eloy, prepáreme un mon amour... ...un mon amour, claro... ...pues se prepara sin ningún tipo de problema... ...a partir de mañana lo servimos nosotros, esta misma no, si ya estamos en fin de semana... ...y tú sabes que aquí se celebra los fines de semana... ...le vamos a poner un cubito de hielo... ...para enfriarlo a un fondo... ...también se le podría utilizar perfectamente lo que es el hielo picado... ...también le iba perfectamente, y le vamos a poner una decoración especial... ...vamos a ponerle una fresita... ...como no podía ser de otra forma... ...bueno, esta fresa viene dibujada, ¿eh?, qué maravilla... ...ahí está, ahí está... ...y si queremos ya riza el rizo le vamos a poner un sorbetito, ¿no?, y ahí tenemos ese mon amour... ...mon amour, ahí está, perfecto... ...para celebrar, bueno, pero fíjate en pantalla lo bonito que se ve... ...mira, mira, qué cosa más bonita... ...precioso, ¿eh?, precioso... ...una auténtica maravilla... ...bueno, pues a probarlo, ¿no?, sí, vamos a probarlo, venga... ...poquito, ¿eh?, porque si no... ...cualquiera que va al programa, a ver... ...el hoy, mira, y por ahí me están diciendo... ...no te lo veas todo, que yo también tengo que probar... ...hoy no vas a probar nada, Ramón, me lo voy a tomar yo a los tres... ...qué maravilla... ...oye, pues tú sabes... ...ya no la fresa, ¿tú sabes cuál es el sabor que predomina?, ¿cuál? ...el limón, el limón, es que es un cóctel, te dije, agridulce... ...agridulce, el limón, me encanta... ...bueno, lo dejamos por aquí, ¿vale, Eloy?, sí, ponlo en un ladito... ...ahí está, para que podamos seguir viendo en pantalla... ...y vamos ahora, vamos a continuar ahora celebrando el día de San Valentín... ...el día de los enamorados, con otro cóctel... ...en esta ocasión, no puede faltar, cupido... ...escupido, vamos a hacer, este ya es un poco más largo... ...es un cóctel que ya entraría dentro de mi especialidad... ...la cóctelía caribeña, es una creación que yo he hecho exclusivamente para aquí... ...y vamos a ponerle un poquito de granadina en el borde... ...y azúquita, una mezcla de azúcar moreno y blanca... ...oye, eso me encantaba a mí, cuando yo era joven... ...y pedía, es que yo ni me acuerdo, fíjate si se hace años... ...que le ponía en el vaso... ...sí, yo suelo utilizar el coco... ...el coco, eso, no, no, pero me encantaba a mí comerme... ...antes de tomarme la bebida, el azúcar... ...el azúcar, ¿no?, en el borde del vaso... ...bueno, este vamos a utilizar una, 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 una... ...una coctelera tradicional, a la cual le vamos a añadir hielo... ...la coctelera tradicional, que es la de toda la vida, ¿no, Eloy? ...sí, la de tres piezas, es la tradicional, bueno, yo digo tradicional... ...porque la otra también es tradicional en Estados Unidos, ¿entiendes? Sí, pero vamos, que no es la típica aquí en España... ...de España, cualquier persona sabe que una coctelera es esa, ¿me entiendes? Perfecto. La otra es más difícil todavía, de momento, a que se vea... ...bueno, vamos a utilizar como base alcohólica... ...la banana, crema de banana, ¿eh?, este llevaría 5 centilitros... ...5 centilitros, fíjense ustedes, que Eloy García... ...está en absolutamente todo, que para su sección de cócteles... ...él ha querido celebrar también y decorar de una forma especial... ...su mostrador, ¿eh? Claro, he traído una, una florecita con un corazoncito... ...una maravilla. Hombre, es muy cursi esta fiesta. No, no, de cursi nada, Eloy, es que tú estás enamorado. 10 centilitros de, de jugo de pina. Y yo cuando he dicho, Eloy, es que tú estás enamorado, a ti te has dado la risa. A mí me gusta mucho el jamón, ¿no? Y de 5J, de 5J. Sí, y como no puede ser de otra manera que ponerlo rojo también... ...le vamos a añadir un centilitro de, de granadina. Ajá, perfecto. Para ponerlo un poquito rosa, ¿no? Hombre, yo también, Eloy, yo soy romántico, ¿eh? Sí, ¿no? Lo que pasa es que yo no, no me termino yo de enamorar. No sé yo si no, no me han dado ni una lección buena en ese sentido. Eso nunca se sabe. Eso nunca se sabe. Eso aparece de la, detrás de una esquina. Exactamente, aparece el cóctel cupido. Mira, le vamos a añadir, para que no sea demasiado dulce, unas gotitas de jugo de limón. De limón. Muy, pero muy poquito, ¿eh? No nos pasemos y no se pone mucho. Ya hemos dicho que en el Mon Amour, sí, que tenemos 5 minutos. Tenemos que imaginar. Vamos bien, vamos perfecto. Vamos bien. Vamos a mezclar bien. A mí me quemarían las manos ahí. Y ahora se la servimos. Bueno, es casi, casi el mismo color, pero un poquitín más claro. Es un poquito más rosa. Exactamente. Este cóctel lo importante es que quede esa espumita, ¿eh? Que es lo que le da bonito al cóctel. Hombre, también eso es importante, ¿no? Ya no solo lo rico que esté el cóctel, sino la presentación que tenga, ¿no? Hombre, es importantísimo. Eso es importante. Y la decoración de este cóctel le vamos a poner un trocito de piña con una guindita roja. Maravilloso. Le vamos a poner un sorbetito rosita también. Para que vaya todo entonado. Todo. En cuanto a color. También puede ir negro perfectamente. Y para terminar, darle un poquito más vista, vamos a ponerle un poquito de verde. Un poquito, un ramito de hierbabuena, aquí en el laito. Le va a dar un colorido más verdoso, ¿eh? ¿Y una maravilla? Este sería... El cupido. El cupido. Oye, pero, ¿estás dado cuenta cómo se ve en pantalla de bonito? Aquí se ve más bonito. Ahí está. Maravilloso. Y vamos a terminar, Eloy, con... Vamos, pruébalo. Lo voy a probar. Mientras que Eloy va preparando el siguiente. El siguiente. Así que... Es un cóctel muy rápido. Lo siento en el alma. Al que le toca, le toca. Vamos a probar este cupido. Me gusta más que el primero. Eloy. Este es más ligerito. Más refrescante. Más dulzón, ¿eh? Más dulzón. Y más dulzón. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a ponerlo aquí en el... Perfecto. En este ladito y así dejamos para que se vea la cámara. Tres minutos, Eloy. Venga. Me están indicando que tenemos... Este no tiene problema, puesto que este está hecho rápido. Mira. Así que tenemos... Nada. Esto es una flor que viene de... De... De Australia, que se llama hibiscus. Hibiscus. Hibiscus salvaje. Ajá. Le vamos a añadir un poquito, para no perder tiempo, del mismo líquido que trae, que es un almíbar. El almíbar, exactamente. Donde se ha cosido la flor, ¿eh? Y para terminar, le vamos a poner un chorrito de Pazoa. Pazoa es un licor que es de... Pazoa. Sí. De la pasión. Ah, de la pasión. Fruta de la pasión. Que no puede faltar en el amor tampoco, ¿eh? No podía faltar. La pasión. Un amor... Este es un chorrito pequeño. Un amor sin pasión, como que... Y ahora se termina. Este es por eso que te digo que no hay problema de tiempo, puesto que... Este va rápido, ¿no? Abrimos lo que es el cava. Hombre, que el cava también, de alguna forma, pues culmina lo que es una buena cena. Claro, por supuesto. Un buen cóctel. Una buena celebración, también. Y este, ya sabes que se llama... Uy, cuidado al descorchar, ¿eh? Jardín prohibido se llama ese cóctel. ¡Uh! Eso lo dice todo, Eloy. Jardín prohibido. ¡Uh! Ahí está. Buen cava. Fíjate tú, nuestro amigo de audio, de sonido. ¿Cómo ha metido? Qué maravilla. Custodio está en todo, ¿eh? Tenemos hasta bandas sonoras. Es para esta sección hoy, especial. Y lo bonito de este cóctel... ¡Qué bonita se ve la flor abajo, eh! Tres o cuatro minutitos, veréis como la flor se va a abrir. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Y las burbujitas le van a dar una vida tremenda. Pues sí, que lo estamos viendo. Mira, qué bien se ve ahí en ese primer flor, ¿eh? Es una flor, como hemos dicho antes, que viene de Australia. ¿De Australia? Australia. Bueno, Eloy. Este sería el jardín prohibido. Este ya sería un poco más seco, tal vez, pero con el aroma. Mira, pues huélelo, huélelo. ¡Uh! Pero claro, prevalece el olor del maracuyá. Es que yo no sabría un cuapito que quedarme, Eloy. Este es maravilloso también, ¿eh? Pues a todos los amigos que nos están viendo, que este fin de semana, que vengan por allí, se van a encontrar con las sorpresas que tenemos. Este fin de semana, Eloy, se pegan una buena cena. Y para celebrarlo con un buen cóctel, no vayan a otro sitio. Deben ir al Museo del Rhum. Que estamos ¿dónde, Eloy? En la calle Velázquez número 20. Justamente, detrás, a la espalda de las piscinas cubiertas. No tienen pérdida porque es el único que existe. Y el domingo abrimos a las 5 de la tarde. Y domingo a las 5 de la tarde. Así que fíjense ustedes qué buen fin de semana para celebrar el amor. Ya vemos cómo se está abriendo. Se va abriendo la flor. Exactamente, Eloy. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, felicitarte y enhorabuena por ese amor que tú también vas a celebrar. Por supuesto. Muchas gracias. Hasta el viernes que viene. Nos despedimos de Eloy García, este coctelero internacional. Y nosotros también. Pero recuerden que el próximo lunes volvemos en Ondas Gales Televisión en las mañanas de Ondas Gales ya con, supongo, nuestra compañera Anabel Padilla. Buen fin de semana. Sean felices y hasta el lunes. ¡Suscríbete y hasta el próximo lunes!